Me atropellan los recuerdos, desde aquel día en que te fuiste No encontraba el consuelo cuando me dijiste adiós Yo quería que te quedaras, que me dieras tus caricias Escuchara siempre tu voz No existía en el mundo, alguien que te amara tanto Alguien que te admirara como lo hacía yo Me dolió aquel te quiero, mientras lágrimas cayeron en ese último adiós Cuando solo me encontraba, sin motivos y sin sueños Escuché en el silencio una suave y dulce voz Me dijo que me amaba, que su vida había entregado en aquella cruz de amor Cuando todo era oscuro, cuando no había esperanza, fue tu amor quien me encontró El dolor que me invadía, lo cambiaste en alegría, me llenaste de perdón Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor Que perdona mis pecados y se olvida de mi error Como no he de perdonar a mi padre que no está Hoy te pido, mi buen Dios, que regrese otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video